Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar, como les dije ayer en el directo, a los que estuvieron y a los que no, pues les comunico que hoy voy a enseñarles a cómo deberían patear el balón de manera con potencia, duro o con potencia. Esto les voy a indicar, ya tengo un video en mi canal que les voy a dejar por aquí y también en la descripción y en el primer comentario para que vayan a verlo. En este video les enseño también cómo deben hacer, pero en este video les voy a indicar cómo es de manera más, ¿cómo se puede decir? De manera más precisa, o sea, indicándoles más detalladamente cómo se debe patear el balón. Así que les voy a ir explicando poco a poco para que vayan entendiendo. Entonces, vamos a comenzar, pero como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas y actives la campanita. Listo. Vamos a comenzar, lo primerito que te voy a indicar es ahorita los errores que se tienen al patear. Esto no les he dicho en el anterior video, así que les voy a decir los errores. Son algunos que cometemos cuando jugamos y les voy a explicar qué es lo que pasa y por qué a veces tienden a lesionarse. Primeramente vamos a comenzar. Cuando vayamos, el secreto para patear duro el balón tiene que ver mucho en la posición de tu pierna, digamos de tu pie. Si tú quieres patear duro, siempre deberías utilizar el empeño, esta parte de aquí. Ahorita les estoy indicando la parte, ¿no? Si quieres pegarle colocado, ya es esta parte de aquí. Pero nunca esta parte de aquí, si quieres patear duro. Este no te va a servir para patear duro. Solo que hagas un rechazo con ese, le vas a mandar duro. O sea, que venga la bola con fuerza y tú le rechaces, va a ir con la misma fuerza. Pero de ahí, con este de aquí, cuando no hay movimiento de balón, esta es la parte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los errores, los primeros errores que he visto que al patear le dan con la punta. Y es que tienden a veces a lesionarse del dedo, del dedo gordo. Este se tiende a lesionar. Y ese dedo, si se lesionan ustedes ya después, ya no. Yo he tenido compañeros que al momento, o amigos que cuando patean así, se les lesiona este dedito, justo en el huesito, en donde doble el dedo. Por ejemplo, este es el dedo del pie, ¿no? Y aquí se les lesiona. Esa parte de ahí, cuando tú sigues pateando, se te va a lesionar. Y después ya no puedes patear, es como un dolor bien intenso y ya no te deja. A algunos jugadores les sucede eso. Entonces, hay que saberle patear al balón. Y ese es el primero, dar con la punta. También al momento de patear, otro error es darle muy, muy, como les digo, el pie que sea muy, muy suave le pones. O sea, le ponen muy endeble o muy, yo le digo así como muy delicado el pie. Porque van y le patean y el pie comienza a hacerse así como gelatina al momento. No, no. Justo cuando vayan a patear, siempre hay que darle fuerza, ponerle fuerza en el pie. No en la pierna, sino en el pie. Pones fuerza, así le pones firme. Y ahí va a ir potencia. Pero si tú le das endeble o que vaya el pie bien suave, tiendes a lesionarte porque puede ser que con la fuerza que vayas se te haga como látigo. Y ahí hasta tiendes a lesionarse. Los tendones te puede causar un tirón aquí en los gemelos, aquí en los isquiotibiales. O aquí es hacerse palanca para arriba de la fuerza que vayas. Así he visto jugadores que se las hacen palanca. Y tienden a lesionarse, es por lo que le mandan así muy gelo. No hay firmeza. Por eso es bueno patear con firmeza. Que al momento de patear pongas duro el pie. Y ahí va a ir con potencia. Entonces, esos dos errores he visto muy seguido. También otro error que he visto es que cuando van a patear, el pie, o sea, la posición del pie de apoyo se ponen muy abierto, se ponen por acá y no pegado. Entonces ahí tiende a ser otro error. Tienen que pegar el pie e inclinarse hacia el lado opuesto con el que van a patear. Por ejemplo, si patean con el pie derecho tienen que inclinarse al lado izquierdo. Si patean con el pie izquierdo deben inclinarse al lado derecho. Siempre deben hacer eso. Si ustedes hacen eso de patear y no inclinarse tienden a golpearle en el césped y tienden a lesionarse los dedos. Por eso hay que saber patear. Y a lo menos si es que ponen el pie muy acá tienden a darle con la punta o con las justas. Eso se ve en la mayoría de personas porque no saben cómo deberían patear. Ese es un error típico cuando se comienza a patear. Hay varios otros errores como por ejemplo la distancia que cogen los jugadores. Ese es otro error que cogen distancias. No tiene mucho que ver la distancia pero cuando recién estás comenzando sí deberías coger una distancia más o menos acorde a la fuerza y a la distancia de la que vayas a patear. O sea, la distancia entre el balón y donde vas la distancia del balón y donde te vas a parar para patear debes tomar más o menos en cuenta. Dependiendo la distancia donde vayas a patear por ejemplo si es de aquí al arco debes ver más o menos qué fuerza debes pegar. Pero eso sí se aprende con la práctica. Saben coger querer patear de aquí al arco con fuerza sin viada. Por ejemplo que el arco estuviera unos 15 metros sin viada y con fuerza. Solo los jugadores ya profesionales podrían hacer eso. Pero cuando no eres profesional y comienzas a patear así ese balón te tiendes también a lesionar porque haces mucha fuerza en la pierna. La exagerada fuerza que aplicas porque no coges viada tiende a dañarte los músculos. O sea, si comienzas a sentir tirones, calambres o dolor en la pierna después de patear después de un tiempo. Por eso bueno es ahí lo que se debe hacer es coger una viada prudencial cuando recién estás comenzando a patear duro coger una viada prudencial y hacer lo que te dije antes patearle bien. Con eso te vas a ayudar. Todos esos son errores que se cometen. Algún otro error ya me voy a acordar durante mientras estamos grabando. Estos son cuatro errores creo que dije. Ahora vamos a ver cómo es que debes poner la posición del pie para patear. Eso te va a ayudar a saber. Vamos a esa parte. Bueno, ahorita ya les voy a indicar cómo ahorita sí voy a indicarles cuál es la posición correcta para patear el pie. Eso es otra cosa que sí les indicé en el anterior video pero ahorita les voy a indicar más detallado. Entonces vamos a ver. Para patear la posición correcta depende mucho ya les dije primero la distancia a la que vas a patear. Por ejemplo de aquí donde está ese arco de allá tiene más o menos unos 20 metros. 15 o 20 metros tienes. Entonces esa distancia de ahí más o menos a patearle. Entonces tú le calculas cuánta fuerza o cuánta distancia del balón debes abrirte. Ahí. Por ejemplo ahí no va a haber mucha fuerza según mi experiencia. Por eso entre más práctica hay que ir lo que sí que recomiendo es que practiquen bastante. comiencen dándole a cierta distancia y después con el tiempo ya van cogiendo más. Tampoco cojan mucha distancia como ahí. Ahí. No, porque va a ser que van a llegar al momento de patear y ya llegan cansados. Por eso es mejor una distancia acorde a la distancia que vas a patear. O sea la distancia de donde va a llegar el balón. Si es más allá debes coger más distancia. Pero va a llegar a un tope que no importa que sea entre más lejos esa es la distancia máxima. Por ejemplo si estuvieran de aquí 15 metros de allá entonces yo más o menos voy a calcularlo. Ahí debo posicionarme para llegar allá. ¿Me ven? Es la distancia. Pero si es que estuviera más lejos el arco entonces debo yo más o menos que estuviera por allá por donde están esos árboles. Si están donde están esos árboles debo pararme un poquito más atrás ahí. Vean que del balón me estoy separando pero va a haber un momento en que por más lejos que esté yo ya no puedo hacerme para atrás porque para mí ahí es la distancia máxima. Suficiente con esa distancia. Para cualquier distancia menos para las de cerca. Entre más cerca estoy a la distancia de donde va a llegar el balón tengo que acercarme más. Por ejemplo si estuviera aquí a unos no sé si han jugado indoor fútbol en el indoor fútbol es los arquitos de aquí a este arco de aquí es entonces ahí es lo que pasa es que sin viadas saben hacer fácil ahí. Suficiente para que viadas o con viadas sería ahí hasta ahí. Entonces todo depende de las distancias. Entre más distancias por ejemplo ahí ahí es ahí para mí esa es la distancia ahí debo poner esa es la primera cosa que deben saber. Ahorita lo que vamos a hacer es cuál es la posición como debes patear ponerte de lado ponerte de lado ¿por qué? Primeramente la posición del pie de apoyo para darle más fuerte tiende a ser salido más la punta por ejemplo si voy a patear para allá la punta de tu pie debe estar un poquito más salido del balón a veces le ponen hasta ahí pero ahí sería muy exagerado te tienes puedes lesionar entonces ahí lo que debemos hacer es primeramente si voy a patear para allá recto entonces mi pie debe estar primero apoyado cerca del balón más o menos unos 5 o 10 centímetros esta distancia esta distancia 5 o 10 centímetros 5 o 10 centímetros más o menos pero eso no lo vas a poner preciso eso es al ojo entre más entre más entre más sigas pateando te vas a dar cuenta con la distancia no, no hay necesidad de que sea muy grande no hay necesidad de que sea muy ancho ahí porque ahí no vas a poder ahí 5 o 10 centímetros es la posición y en segundo lugar la punta del balón si voy a patear para allá recto la punta de tu pie debe pasar un poco unos 5 centímetros al balón a la posición donde está entonces es lo que hay que hacer más o menos ahí como ven si voy a patear para allá la posición de tu punta de pie debe sacar un poco unos 5 o 10 centímetros del recto de este balón de aquí y listo y entonces ahí le pegas pa al momento de patear una vez que está ahí el pie al momento de patear nos vamos a inclinar nos vamos a hacer una pequeña inclinación justo al momento de patear nos hacemos una inclinación hacia la izquierda todo depende de tú con el que vayas a patear si es con la derecha debes inclinarte hacia la izquierda ya les dije y la inclinación este brazo tiende a moverse como abanico es como que estuvieras abriendo esto te va a dar como una fuerza como lápiz el abanico ahí este bueno este no tiene mucho que ver pero haces de esta manera pero te tiendes a inclinar así si haces en cambio lo mismo si pateas con la izquierda lo que debes hacer es igualmente el abanico e inclinarte hacia la derecha eso es lo que debes hacer te abanicas pero te inclinas hacia la derecha eso es cuestión de segundos y le pegas entonces te vas a dar cuenta que vas a ganar fuerza y todo depende de como le des esas dos cositas debes saber ahora con que debes patear el balón aquí ya les explique ya aquí debes patearle de una forma que le des ahí el empeine el empeine va a ayudar bastante a darle fuerza al balón el empeine bueno esto es práctica ¿no? porque hay jugadores que patean más duro otros patean más suave todo depende del lado voy a recalcar algo hay algo que los jugadores a veces tienen un error en la cabeza piensan que entre más piernas grandes tengas estas partes fuertes así más fuerte vas a patear es mentira yo tengo amigos que son de 16 17 años tienen unos pies bien flacos delgaditos son así y cogen y patean el balón y patean pero tremendamente duro o sea es como que y los balones de indoor fútbol que jugamos aquí en Ecuador son balones número 3 pero son pesadas esas no botean son bien pesadas y esas patean durísimo o sea le pegan con una fuerza de arco a arco en una cancha más o menos de unos ¿cuántos eran? de unos 50 o 60 metros pero es fuerza tienen una fuerza para patear fuerza debido a la como se dice a la técnica de patear le dan fuerza al balón pero es una técnica de ellos no sé qué hacen tienen yo he visto pero ahí he visto el contrario que hay personas que tienen unas piernotas así o sea tuquísimas así piezotas parecen piernas de elefante yo les digo yo tengo un amigo que es así le digo elefantiasis es decir porque es así grandote así pero vaya a verle patear el balón ahí sí yo le mando así suavito como que el balón rueda de aquí al arco y rueda o sea no es que va con fuerza cosa que uno se asusta viendo eso viéndole así grandote burote con esas piernotas de elefante patear bien suavito eso es porque no hay técnica no tiene técnica para patear y la práctica entre más practique mejor entonces eso se ve muchas de las veces en los jugadores es una mentira que entre más fuerza tengas en los músculos a patear más no 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 tiene es técnica aquí la técnica con la fuerza de tus piernas si vas a lograr patear más duro pero con ten si una de las dos por ejemplo si no tienes tienes fuerza pero tienes técnica patear bien pero si tienes fuerza y no tienes técnica igualmente no pateas nada entonces hay que saber patear el balón por eso digo todo depende de la posición y como le vayas a dar ahí es la inclinación y darle con el empeine hay otras personas que dicen que hay que saberle patear me voy a sacar esa parte con esta parte de aquí no sé cómo pero esta parte de aquí le tienen durísima hecho ya callo ya este huesito de aquí o sea por ejemplo este es mi dedo no es cierto esta es la parte del huesito aquí está el doble el de las con esta parte de aquí tienen hecho ya callo un grandote así con esa parte le pegan para patearle duro pero con el tiempo tiendes a lesionar ese hueso por eso digo que no es una forma apropiada si me han dicho a mí que es una forma de patear pero no les va a resultar yo no tengo eso pero hay y también hay jugadores profesionales que no tienen así he visto amigos negros o mejor dicho afro 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 que son jugadores que tienden a patear con esta parte porque desde chiquitos son enseñados y son unas tremendísimas y eso es porque están pateando con eso se les hace grandísimo y es como que con eso ya no les duele con el tiempo pero ya está con un defecto el pie con un malestar cuando ellos ya estén viejos van a sentir dolor van a sentir la incomodidad jóvenes ya por eso les digo hay que saber patear yo he visto en cambio jugadores que tienen el pie así delgadito parece que no han pateado nada pero tienen una fuerza porque saben patear con esto de aquí esto tiene bastante fuerza eso deben saber inclinación movimiento del cuerpo y la posición del pie de apoyo y posición de para patear el balón en otro video los haré con el efecto que ya es ahí sí ahí sí con efecto va con ese hueso que dicen ellos con efecto pero ahí agarra un efecto medio el movimiento del pie es como medio como abanico le hace así y se va al lado con efecto es ya diferente ahorita listo esa es la parte que quería indicar ahorita voy a practicar unos tiros para que vean primero ras de piso a fuerza después vamos levantando 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 eso vamos a hacer ahorita hay otra cosa que deben saber que es bien importante es en la parte en donde debes patear al balón por ejemplo si quieres un balón ras de piso deberías darle más o menos por aquí en el medio o sea el empeine debe darle ahí para que el balón vaya ras de piso y entre más inclinado estés o sea más inclinado hagas el cuerpo más de ras de piso va a ir es la secreta ahora en el cuando quieres elevarle a media altura tu pie debe ir igualmente ahí mismo pero ya no tan inclinado sino ya te posiciones un poquito más recto pero le vas a dar más alto ahí casi o sea si baja en el balón ras de piso aquí un poco media altura aquí y cuando hagas bien alto debes darle más bajo o sea ahí debes meter el pie entonces igualmente inclinado es lo mismo entonces vamos a ver cómo vamos a patear de las tres formas ya saben ras de piso aquí media altura aquí y alto aquí disparo alto listo vamos a comenzar con los tiros los tiros aquí como les dije toda la posición ahorita voy a patearle ras de piso vamos a comenzar unos dos tiros ras de piso después vamos a hacerla en cámara lenta y vamos a comenzar recuerden correr posición salida de la inclinación y boom el abanico del brazo y todo eso eso es con práctico yo me soy olvidar del abanico del brazo por si acaso es un error mío y ahí como nos delato piso no hay más o menos más de piso donde se ha el abanico del brazo 2 y el abanico del brazo y es el abanico del brazo y no Vamos a comenzar ahora con los tiros a media altura, que son un poquito más fuertes, pero son más fáciles de patear, porque no necesitas, como el ras de piso debes tener una cierta fuerza para que vaya el ras de piso, y los saltos debes ponerle más fuerza, o mejor dicho, más técnica. En este caso, los de media distancia ya son un poquito más fáciles de hacer, entonces vamos a practicar eso, lo voy a indicar, a media distancia, a esta distancia 15 metros, como ven, tienen que calcular la distancia, siempre es eso, pues ahí va, ¿no? A media distancia, es eso, es eso. Gracias por ver el video. Ahora vas a patear alto, lo más alto que se pueda, esto ya es más o menos, bueno, cuando vas a patear en el fútbol, en el caso de si eres delantero y vas a patear al arco, no necesitas alto, pero si eres un defensa y quieres rechazar el balón, ahí sí. Entonces aquí lo que vas a hacer, lo mismo posicionamiento, corremos, y hacemos, lo que debemos hacer es meterle más la punta, como les indique anteriormente. Entonces vamos a hacer, ¿no? No, 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 no. Bien, vamos a practicar con la izquierda, que es siempre las dos piernas de utilizar, entonces la izquierda igualmente, la distancia, todo depende, ¿no? La distancia de donde vas a patear, distancia del balón, a ver, de donde vas a parar para patear. La izquierda es lo mismo, entonces vamos a comenzar, ¿no? Las de piso. Las de piso. Listo amigos, eso es todo, les enseñé cómo deben patear correctamente, de manera detallada, para que ustedes puedan aplicarlo. Esto sí lo deben hacer en una cancha de fútbol, no deben hacerlo en la casa, porque no van a poder, necesitan bastante espacio para patear duro. Lo que sí recomiendo es que practiquen con las dos piernas, es lo más recomendable, utilizar la izquierda y la derecha para que puedan progresar. ¿Eso por qué les va a servir? Porque si a lo menos si eres un jugador delantero, ayer hablé acerca de los delanteros en una transmisión en vivo, entonces les enseñé cómo deben patear con las dos, que deben patear con las dos piernas, deben patear, yo les indico, para que al momento de jugar, ustedes, si ven que los jugadores, los defensas, normalmente piensan que un jugador solo patea con la pierna, que eres hábil, pero no. Entonces ahí les va a sorprender pateando con las dos, entonces ¿qué va a pasar? No te vas a tener que estar posicionándote antes de patear. Si no eres derecho y te queda el balón para la izquierda, pues lastimosamente un jugador que no sabe patear con la izquierda se va a posicionar, tiene que cuadrarse para darle con la derecha. Pero si sabes patear con la izquierda, no hay necesidad y ganas ese tiempito y le sorprendes a los demás. Por eso es bueno jugar con las dos piernas, patear con las dos piernas. Recuerden practicar. Aquí la práctica, entre más practican mejor, entre más estén todos los días, los días van a lograr llegar a ser mejores jugadores. También les voy a dejar un video por aquí para que practiquen lo que es fuerza, que le hagan más fuerte a las piernas, pero con la técnica les va a ayudar, igual aunque no tengan fuerza, pero aplicando eso sí van a poder. Espero que les sirva este video, recuerden compartir, suscribirse, dejar su like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!